Hoy estamos atendiendo nuestra segunda sesión de charlas en el marco del Seminario Web Dinámicas de la Vegetación en los Andes en Escenarios de Cambio Global. Como muchos de ustedes ya saben, es una serie de conferencias que tenemos esta semana y la próxima, los días martes, miércoles y jueves, en las que tenemos distintos invitados cada día para conversar sobre los temas de dinámicas de la vegetación en los ecosistemas altoandinos en escenarios de cambio global. El día de hoy tenemos a dos investigadores que nos van a hablar justamente de estos temas. Vamos a cerrar esos micrófonos que están abiertos y tenemos a Luis Daniel Yambí y a Francisco Cuesta, a quienes presentaré formalmente en un momento. Pero antes de eso, quisiera hacerles algunos anuncios importantes para quienes nos acompañan también por primera vez el día de hoy. Gracias por ver el día de hoy. Gracias por ver el día de hoy. Quisiera mencionar a las otras instituciones que hacen posible también estos encuentros, aparte de la red de bosques andinos y la red Gloria Andes, está el IER CONICET, CONDESAN, el Programa Adaptación en las Alturas, COSUDE, Mountain Research Initiative y GEO Mountain. Son un conjunto de organizaciones que se han unido para hacer posible este esfuerzo de presentar una serie de charlas para fortalecer las capacidades de investigadores e investigadoras en el análisis de datos de largo plazo sobre la vegetación en los Andes. Listo, creo que en este momento podemos dar paso a las charlas que vamos a presentar hoy y para eso quisiera dar la bienvenida al doctor Luis Daniel Yambí y al doctor Francisco Cuesta. Les voy a comentar quiénes son ellos y también qué temas específicos son los que nos van a compartir el día de hoy. Luis Daniel Yambí es biólogo de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, con una especialización en economía ambiental y un doctorado en ecología de la Universidad de York en Inglaterra. Actualmente, Luis Daniel coordina el programa Adaptación al Cambio Climático en Montañas y es investigador de la Red de Monitoreo Gloria Andes y de la Red de Bosques Andinos. Francisco Cuesta, por su parte, es doctor en ecología tropical, con más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de programas de monitoreo e investigación aplicada en los seis países andinos. Es el coordinador científico de la Red Gloria Andes y de la Red de Bosques Andinos, ambas dedicadas al monitoreo de los impactos del cambio climático sobre las dinámicas ecosistémicas. Francisco Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de modelos de aprovechamiento de recursos biológicos en el marco de estándares internacionales para garantizar la sostenibilidad. Tiene más de 20 publicaciones en revistas indexadas y actualmente es el jefe de investigación de la Dirección de Investigación y Vinculación en la Universidad de las Américas en Ecuador. Bienvenidos, Luis Daniel y Francisco. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy, muy contentos y muy agradecidos de que estén aquí acompañándonos y presentándonos sus charlas. La primera intervención está a cargo de Francisco Cuenta. Él nos va a hablar de una ponencia llamada De la parcela al paisaje, patrones regionales de respuesta de los ecosistemas altoandinos al cambio climático. Y luego interviene Luis Daniel con su ponencia Cambio climático, uso de la tierra y dinámica de la vegetación en los Andes de Venezuela, un recorrido desde los bosques hasta los glaciares. Entonces, en este momento le pedimos a Francisco que comparta su pantalla. Yo voy a dejar de compartir la mía para que podamos ver la presentación de Francisco. Perfecto. Y le damos la bienvenida y le damos también la palabra para que él pueda comenzar. Adelante, Francisco. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Sass. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Ya, perfecto. Francisco, perdona que te interrumpa, me olvidé de hacer un pequeño anuncio. Vamos a tener las dos ponencias en bloque y luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas con nuestros conferencistas. Por favor, para quienes vayan teniendo preguntas y la dinámica sea más fluida, las pueden ir poniendo en el chat y yo las puedo ir sistematizando y luego damos la palabra, como les digo, en el espacio de preguntas y respuestas. Gracias, Francisco. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores, a Condesan, a Lier, al Mountain Research Initiative, por este espacio y a todos ustedes por escucharnos. Bueno, yo voy a hablar un poquito, bueno, la charla se llama de la parcela al paisaje y me voy a concentrar mucho en patrones regionales en los Andes a partir de lo que ha sido el trabajo de la Red Gloria en Sudamérica desde aproximadamente el 2008. Voy a dar un poquito de contexto sobre la red y de ahí en relación a algunos resultados que hemos logrado en esta última década más o menos, ¿no? No puedo... Ya. Entonces, bueno, el primer enfoque, un poquito, este es un artículo ya un poco viejo, pero es un clásico, considero, respecto a un enfoque adaptativo al cambio climático desde la perspectiva de la investigación orientada a diseñar estrategias de adaptación y mitigación. ¿No? Y tiene múltiples dimensiones en realidad, ¿no es cierto? Desde la primera parte, los tres primeros paquetes están asociados a lo que serían las observaciones empíricas, ¿no es cierto? Es decir, datos sincrónicos o diacrónicos a través de mediciones concretas en el tiempo, ¿no? Pueden ser desde datos de registros o a lo históricos, ¿no es cierto? Observaciones directas, que es concretamente lo que la Red Gloria, por ejemplo, hace a través de parcelas permanentes. Es el desarrollo de modelos prospectivos sobre cambio climático, impacto futuro o reconstrucciones actuales o hacia el pasado, ¿no? Y por otro lado, hay toda una corriente muy importante mecanística sobre los modelos ecofisiológicos, sobre manipulación de condiciones experimentales, es decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, procesos de calentamiento pasivo sobre la vegetación para inferir procesos de respuesta de la vegetación a esas condiciones y tratar de contrastarlas y compararlas o retroalimentarlas a lo que serían, por ejemplo, las observaciones directas de parcelas permanentes en condiciones naturales y modelos de ecología de poblaciones, ¿no? Yo por lo pronto me voy a concentrar en los dos que están en el centro de la gráfica, es decir, en las observaciones directas, y les voy a mostrar un ejemplo de algunos resultados que tenemos sobre experimentos de cambio climático pasivo, ¿no? Pero más o menos ese es un poco hacia dónde estamos yendo y la idea sería, ¿no es cierto?, que en el pasar del tiempo logremos realmente tener estas múltiples dimensiones integradas en sistemas de monitoreo de ecología a largo plazo. Uno de los temas que quería mencionar también en el contexto de las montañas y quizás de las cosas que nos une entre los diferentes biomas desde la Patagonia hasta Venezuela, ¿no? Hasta los páramos del norte y pasando por la puna es la temperatura, ¿no? La temperatura es el principal factor que controla la distribución, que limita el triline, ¿no? Que da paso a los sistemas no arbolados a lo largo de los Andes y es el que finalmente tiene muchísima incidencia sobre los procesos ecosistémicos, ¿no? Entonces, mucho de lo que estamos estudiando en el marco de la Red Gloria gira en torno a entender la temperatura a diferentes escalas espaciales y también del suelo y del aire, ¿no? Entonces, eso también es un criterio importante de diseño. Entonces, bueno, en el contexto de la charla, digamos que hay dos temas sobre los cuales va a girar mucho, ¿no? La una es la consolidación de estos sitios de monitoreo ecológico a largo plazo. Voy a hablar al final de la charla en dos ejemplos concretos en el sitio de Chincha, que es el sitio donde trabajamos y lo establecimos en el 2012, y que está articulado a las redes regionales de monitoreo, ¿no? Tanto a la Red Gloria como a la Red de Bosques Andinos, enfocándome primero, obviamente, específicamente en la Red Gloria, y cómo finalmente este sitio ha aportado información hacia las síntesis regionales y después las particularizará en específico, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes? Perdón, disculpa, solo una pregunta. ¿Cómo puedo desaparecer esta barra que está aquí para que no me estorbe en la presentación? O, disculpa. ¿Cuál barra? La barra donde dice mute, stop video, todo ese tipo de cosas. No, porque como eres con anfitrión, entonces te salen todas esas opciones. Ok, bueno, gracias. Entonces, bueno, ¿cuáles son los enfoques conceptuales y metodológicos, no es cierto?, que creo que son comunes en las dos redes. La una es estandarizar protocolos y manejo de información, ¿no es cierto?, hay que garantizar comparabilidad. Entonces, al inicio, en el contexto muy específico de la Red Gloria, trabajamos en adaptar, hay un... La Red Gloria es finalmente parte de un nodo global que está administrado por la Academia de Ciencias en Austria, en Viena, y a partir de su protocolo específico, que es la última versión del 2015, lo adaptamos en el contexto andino, ¿no? Y esa es la base sobre la cual todos los sitios se establecieron, ¿no? Esa es una cosa fundamental que nos permite tener un lenguaje común, ¿no? La otra es incorporar gradientes ambientales y latitudinales a lo largo de los Andes. Entonces, el diseño de selección de los sitios está relacionado a poder tener una representación de toda la cordillera en diferentes lugares y localidades, ¿no? La otra es generar información a escala de sitio, ¿no es cierto?, que sea específica, pero que nos permita cubrir la alta variación ambiental, ¿no es cierto? Y la idea es que justamente esta parcela que establece desde una cumbre en particular tenga réplicas en un contexto del paisaje local y que esos paisajes contrastados y estandarizados bajo un mismo marco común metodológico nos permita hacer síntesis en los Andes, ¿no? La otra es, ¿no es cierto?, promover procesos de cooperación sur-sur como este espacio en el que nos encontramos actualmente donde universidades andinas o centros de investigación lo que se busca es fortalecer capacidades de retroalimentarnos y realmente lograr que las diferentes destrezas nos permitan generar capital humano y que ese capital humano vaya tomando diferentes roles a través del tiempo, ¿no? Hay que pensar que finalmente los sistemas de monitoreo a largo plazo, como su nombre lo define estamos hablando de 20, 30, 40 años y lo que necesitas también es tener un recambio de gente, ¿no? Ir formando gente y que esa gente cada vez tenga mejores capacidades que haga que los sitios tengan sostenibilidad desde la perspectiva humana también, ¿no? La otra cosa es, obviamente, esto de la generación síntesis regionales o nacionales en los Andes que apoyen a estrategias de cambio climático en diferentes escalas, ¿no? Y que obviamente también nos permitan hacer publicaciones que tengan impacto que incidan sobre políticas de hecho muchas de las cosas que hemos hecho en los últimos años ahora están ya integradas en el reporte último del IPCC y en particular en el capítulo de Sudamérica y del capítulo de montañas como tal lo cual ha permitido cubrir brechas importantes desde la perspectiva de los Andes y de las montañas en general al conocimiento y entendimiento del cambio climático y sus efectos sobre nuestros sistemas, ¿no? Ahora, este es un mapa un poquito antiguo y lastimosamente no cubre la parte sur porque, bueno, básicamente lo que tenemos aquí es una integración de los sitios de la Red Gloria los sitios de la Red de Bosques hace algún tiempo ya hay unos sitios amarillos, ¿no es cierto? Aquí hay dos ejemplos particulares donde lo que queremos hablar se llaman sitios de aprendizaje ¿no? Y estos sitios de aprendizaje o sitios de investigación ecológica a largo plazo lo que pretenden demostrar, ¿no es cierto? es que tú puedes tener un sistema anidado que va articulando diferentes módulos para responder a distintas preguntas, ¿no? Y que obviamente en su conjunto te permita tener un mejor entendimiento de lo que está pasando localmente y el conjunto de esos sitios a escala regional, ¿no? Entonces, por un lado en estos sitios tú puedes tener un sistema sincrónico de monitoreo es decir, medidas secuenciales en los mismos lugares en las parcelas permanentes o un diseño diacrónico donde tú tienes un sistema de parcelas en diferentes estadios de sucesión, por ejemplo y entonces reemplazas el espacio por el tiempo a través de estos diseños, ¿no? En el caso específico de la Red Gloria es la Red de Bosques estamos más pensando en un sistema, ¿no es cierto? sincrónico donde tenemos estas parcelas permanentes que se miden cada cinco años, ¿no? Y esto nos permite tener un sistema multiscale y anidado, ¿no es cierto? Y dentro de lo que estamos midiendo en cada uno de estos sitios, ¿no es cierto? Es dinámica de la vegetación a través de los censos periódicos estamos midiendo carbono como finalmente la biomasa se expresa a través de estos sitios y a través del tiempo la productividad como varía espacialmente el carbono en la biomasa área en particular y también estamos incorporando ahora no solo la biodiversidad expresada en los árboles en la vegetación pero también la biodiversidad funcional es decir, no solo la taxonómica sino la funcional que es entender cómo las diferentes estrategias de crecimiento en particular de la Red Gloria ¿no es cierto? y sus diferentes rasgos morfológicos y funcionales se relacionan con la dinámica de los ecosistemas en particular con la productividad las tasas de descomposición etcétera, ¿no? por ahora lo que yo entonces me voy a concentrar es en la parte de vegetación y carbón un poquito en productividad y plantearles algunos nuevos retos o líneas de investigación abiertas que estamos procurando llenarlas en los próximos cinco años asociados justamente a la diversidad funcional ¿no? entonces bueno este es un poquito el contexto de la Red y su diseño conceptual ¿no? ahora si entendemos un poco la Red en una perspectiva de latitudinal ¿no es cierto? en un gradiente a lo largo de los Andes la Red cubre prácticamente desde la Patagonia hasta Venezuela como ya lo dije anteriormente a través de 19 localidades o 19 sitios ¿no? son 74 cumbres un poquito lento son 1184 parcelas de un metro cuadrado distribuidas en un gradiente muy amplio ¿no? tenemos 264 sensores de temperatura funcionando que registran la temperatura del suelo a escala horaria ¿no? esta serie de temperatura tiene ya casi 12 años en promedio en los diferentes sitios ¿no? lo cual nos da más de 10.5 millones de registros de temperatura del suelo a lo largo de la cordillera ¿no? aproximadamente la Red monitorea 1.491 especies o taxas en realidad de las cuales 954 son especies de plantas vasculares que se agrupan en 41 familias de 365 géneros ¿no? la Red incluye aproximadamente 16 instituciones centros de investigación ONGs universidades ¿no? aproximadamente son 50 personas las que están involucradas o han estado involucradas en los sistemas de censo y recenso de la vegetación de cada sitio son 7 países finalmente Chile ya es parte que era el gran vacío que tenía la Red eso es una cosa genial porque ya no hay ningún sitio o país de los Andes que no sea parte de la Red ¿no? aproximadamente esto estas 74 cumbres cubren un amplio rango térmico desde aproximadamente la temperatura mínima de 5 grados menos 5 grados a los 15 grados promedio de temperatura del suelo ¿no? tenemos un gradiente también de precipitación que va desde los 250 milímetros de lluvia al año a 3.800 los sistemas realmente estacionales séricos hasta sistemas muy húmedos y en términos de la vegetación altoandina constituye el tránsito de monitoreo más grande del neotrópico ¿no? esto se expresa en 27 grados de latitud son aproximadamente 6.870 kilómetros ¿no? y tenemos un gradiente vertical de 4.900 metros desde la cima más chiquita o más baja en altura hasta la más alta ¿no? y en términos longitudinales de la cordillera son 250 kilómetros de amplitud de este a oeste eso es un poco la síntesis si quieren una diapositiva de la distribución biogeográfica ambiental de los Andes ¿no? de la red Gloria entonces bueno un poquito sobre los avances regionales estas son quizás cuatro de las presentaciones de las publicaciones más recientes que tenemos y sobre las cuales voy a hacer algunos apuntes específicos ¿no? entonces en el 2017 que fue la primera publicación que se hajó en la red lo que queríamos realmente y en este entonces obviamente no llegamos hasta la Patagonia era entender cómo la diversidad de las plantas en las cumbres de los Andes se expresa y cómo cambia espacialmente ¿no? entonces un poco lo que queríamos entender además es si son distintas o son distintas cuán distintas son si es que efectivamente su composición hace una sincronía con lo de los grandes biomas que se habrían siempre hablado sobre los Andes la puna seropítica la puna humer el páramo etcétera ¿no? y lo que encontramos realmente es que efectivamente hay un recambio muy muy grande de la vegetación y coincide realmente casi como un libro de texto en relación a lo que son la distribución de los biomas y lo que expresan las cumbres altoandinas ¿no? y esa distribución está expresada por la precipitación anual que es realmente lo que controla muchísimo de la vegetación a lo largo del gradiente latitudinal de los Andes ¿no? la temperatura máxima del aire y el sustrato de la cumbre ¿no es cierto? si es un sustrato rocoso si es un sustrato de grava si es un sustrato que tiene muchísima vegetación en descomposición y no tanta suelo expuesto realmente eso es lo que controla y distribuye a la vegetación en los Andes ¿no? entonces sobre eso empezamos a elaborar otras preguntas que ok bueno si es así ¿cómo esto influye posteriormente en la composición térmica de las comunidades ¿no? pero también queríamos entender es cómo finalmente este sistema de islas de los Andes ¿no? aquí hay un ejemplo de los Andes del Perú y ustedes pueden ver el contorno entre los 3.000 metros los 4.000 los 5.000 metros que es realmente como se distribuye ya la cumbre en los Andes son islas ¿no es cierto? y lo que queríamos y lo que queríamos entender es si es que esta alta rareza o singularidad de los ecosistemas en los Andes de las montañas arcoendinas se expresa en relación a la geografía y lo que encontramos ¿no es cierto? es que la distancia florística es decir la similitud o similaridad o disimilaridad de las cumbres está directamente explicada por la distancia geográfica ¿no es cierto? entonces el contexto del fragmento de los Andes en este paisaje fragmentado naturalmente explica muchísimo esos recambios y eso le confiere un grado de susceptibilidad y vulnerabilidad al cambio climático importante ¿no? entonces bueno la pregunta subsiguiente era ¿qué pasa entonces con un sistema que está cambiando? ¿no? y lo que queríamos ver ¿no es cierto? entonces era entender si es que la latitud expresa esto si la fragmentación de los ecosistemas que mientras más al norte estás más fragmentado son mientras más al centro y sur más continuos son se expresan en diferentes grados de exposición al cambio climático ¿no? entonces construimos a partir de los datos de temperatura locales nuestros cómo se expresa ese gradiente térmico a lo largo de la cordillera y lo que vimos lo cierto es que mientras más cerca estamos del ecuador ¿no es cierto? en la lámina superior derecha en la figura la temperatura la diferencia entre la temperatura máxima y mínima del aire es mucho más pequeña que conforme nos alejamos en el ecuador hacia el sur y evidentemente que es lo que sucede que la amplitud térmica es mucho mayor entre la máxima y la mínima ¿no? ese filtro ambiental importantísimo lo que hace es que la capacidad térmica o la amplitud térmica ¿no? de las especies se reduce en el ecuador y se expande fuera o lejos del ecuador y eso se produce en que muchas de las especies que están asociadas a las zonas ecuatoriales tienen una amplitud de tolerancia térmica mucho menor que la amplitud térmica de las especies que están más a sistemas estacionales del centro y sur de los Andes o del norte de los Andes ¿no? y eso te confiere realmente una capacidad diferenciada de respuesta a un proceso de calentamiento mientras más estrecho sea tu rango térmico tu capacidad de respuesta es menor esa es un poco la hipótesis ¿verdad? y entonces lo que encontramos ¿no es cierto? es que cuando vemos todas las especies que conforman la cumbre de los Andes en el gráfico de la izquierda ¿no es cierto? lo que encontramos es que mientras más te alejas efectivamente del ecuador el nicho térmico sobre todo la figura de la mitad en el panel A se expande y se contrae significativamente conforme te acercas al ecuador y lo mismo pasa con el óptimo térmico es decir el punto promedio de donde es más óptimo el crecimiento de la especie ¿no es cierto? es mucho más bajo en las zonas lejanas del ecuador y mucho más alto en la zona cercana al ecuador ¿no es cierto? y esto nos confiere unos diferentes grupos biogeográficos de las especies lo que está en la figura de la derecha donde encontramos realmente diferencias significativas en grupos endémicos de los Andes que tienen sistemas mucho más vulnerables a respuestas al cambio climático que las especies que tienen una amplitud térmica mucho mayor en estos grupos biogeográficos que se expresan realmente en lo que hablábamos anteriormente sobre los la fragmentación natural de los Andes ¿no es cierto? esta fragmentación determina los patrones geográficos de las especies y esta fragmentación en relación a la latitud de donde se ubican diferencian los diferentes rasgos térmicos de las comunidades y de las especies ¿ok? ya y entonces lo que hicimos es una proyección a futuro decir ok si es que entendemos cómo están compuestas las comunidades ¿no es cierto? entonces lo que ustedes ven en el panel de la derecha son cómo las comunidades están configuradas desde la perspectiva de estos grupos biogeográficos ¿no? y ustedes pueden ver en los colores ¿no es cierto? mientras por ejemplo en el ejemplo del norte las del páramo están predominantemente dominadas por el color rojo el color rojo son las especies endémicas del páramo y si ustedes se fijan en las del centro y sur del gráfico el color celeste verdoso ¿no es cierto? son las endémicas de la puna entonces las las cumbres de los Andes están mayoritariamente conformadas por estos grupos que tienden a tener nichos térmicos estrechos y por lo tanto alta susceptibilidad a procesos de efectos del cambio climático a través de extinciones locales o contracción de surrandos entonces el gráfico de la izquierda lo que muestra es el porcentaje de pérdida en un escenario de calentamiento de 1.5 grados y lo que dice es que mientras más al norte más cerca del Ecuador estás y más endémico eres la tasa potencial de tu pérdida de tu nicho es mayor esto es un proceso exploratorio esto es una hipótesis realmente estamos infiriendo un modelo de pérdida de áreas de ocupación de las especies en escenarios futuros entonces con esto en mente lo que quisimos hacer es este proceso que está actualmente ojalá en proceso de publicación pronto es entender realmente qué es lo que está pasando entonces una vez que tuvimos que tuvimos 10 años de datos y con recensos de los sitios y aquí por suerte ya tuvimos la dimensión de la Patagonia y los sitios de la Patagonia ¿no es cierto? donde logramos que ya tener todo todo el gradiente de los Andes y entender qué es lo que está pasando entonces aquí lo que ustedes ven simplemente es la cantidad de cimas como es cierto hemos hablado que el sitio Gloria tiene sensores de temperatura del suelo que monitorean a nivel de horario lo que le pasa a la temperatura del suelo en cada una de estas cimas ¿no es cierto? y entonces lo que encontramos es una tendencia generalizada a lo largo de los Andes hay mucha heterogeneidad sí pero en general la mayoría de las cumbres en los Andes tienden a tener tres procesos se calientan efectivamente tenemos una tasa de calentamiento importante registrada que es en cierto una tendencia hacia ser más calientes pero otro de los temas súper importantes es que la amplitud térmica de los Andes en las cumbres es decir la diferencia entre la mínima y la máxima incrementa y el rango de la variabilidad térmica incrementa lo cual tiene efectos importantes sobre lo que habíamos hablado de las especies que tienen rangos térmicos estrechos ¿no es cierto? una mayor amplitud hace que las especies se vean expuestas a sistemas de mayor variabilidad térmica y que empiecen a tener respuestas las comunidades en dinámica de pérdida y ganancia de especies ¿ya? entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? pues lo que encontramos ¿no es cierto? y si ven el gráfico de la derecha lastimadamente no tengo como el puntero láser para señalar los gráficos pero estamos contrastando la vegetación del año 1 versus la vegetación del año 2 entonces todos los simbolitos cuadrados triángulos círculos que ustedes vean de la diagonal hacia arriba quiere decir que la vegetación en esas cumbres incrementó y lo que está bajo de la línea diagonal decreció y lo mismo con la cantidad de especies en términos de la riqueza de especies de esas cumbres todo lo que está en la diagonal hacia arriba son cumbres que han ganado en riqueza y las que están bajo la diagonal han perdido riqueza ¿no? en esencia y el mensaje es las especies las cumbres perdón en los Andes están ganando especies pero particularmente en zonas ¿no? donde tenemos mayor cercanía al Ecuador donde tenemos condiciones térmicas más benignas ¿no es cierto? y donde hemos registrado tasas de calentamiento mayor pero al contrario mientras más cerca al Ecuador pierdes más vegetación también ¿ya? que suena un poco contradictorio pero es bien interesante entender las razones de por qué está sucediendo eso que ahorita por temas de tiempo no me da el tiempo para profundizarlo pero esos son de los patrones que estamos encontrando y es algo generalizado a lo largo de los Andes ¿sí? básicamente SAS creo que me quedan cinco minutos se quedan diez minutos Francisco ah ya ah perfecto entonces voy bien entonces sí ahorita puedo hablar un poquito más lo que quería decirles es que lo que no hemos encontrado realmente todavía es si es que el proceso de cambio de la vegetación lo que hablábamos anteriormente en el escenario prospectivo futuro que vimos en las láminas previas decíamos que muchas de las especies tienen probabilidad de perder su rango de distribución térmica y empezar a tener procesos de cambio localmente es decir o se extinguen o se desplacen más arriba ¿verdad? hemos encontrado una tendencia clara en la vegetación y en la riqueza de especies pero todavía no necesariamente encontramos un proceso claro de cambio en la composición térmica de las comunidades ¿no? hay un proceso evidente pero todavía la tasa de cambio registrado de la temperatura del suelo no explica necesariamente esos cambios en la composición térmica de las comunidades pero hay un proceso direccional hacia allá lo que pensamos realmente es que en 5 años más donde tengamos una serie de datos de vegetación más larga lo que vamos a encontrar realmente es que las especies que estaban adaptadas a condiciones más frías van a tener tasas altas de pérdida de cobertura y probablemente altas tasas de extinción local y las especies que están acostumbradas o adaptadas a poder vivir en condiciones más cálidas al desplazarse la temperatura más fría hacia zonas más altas estas áreas se van a convertir en espacios habitables para estas especies las van a colonizar y van a incrementar su cobertura y eso básicamente va a reducirse en un cambio funcional en la composición y vamos a tener que muchas de las especies voy a regresar un poquito hacia hacia atrás muchas de estas especies que tienen óptimos térmicos más bajos y que tienen nichos térmicos la amplitud térmica entre el mínimo y el máximo más estrechos que son las que están aquí son probablemente las especies que van a tender a tener una mayor susceptibilidad de extinciones de extinciones locales que son justamente las que proyectábamos que tienen una mayor pérdida del óptimo térmico o de su rango térmico de distribución en las cumbres que si ustedes se fijan realmente son la mayoría de las especies que hoy por hoy por ejemplo conforman las cumbres de los Andes del norte en Venezuela y Colombia y las sobre todo que conforman mayoritariamente las especies endémicas en las cumbres de la puna en particular las de la puna central ¿sí? pues bueno eso más o menos es en en 20 minutos un poquito lo que hemos hecho hasta ahora y hacia dónde nos estamos dirigiendo ahora quería compartirles un poquito sobre cómo es el vínculo de los sitios de monitoreo a largo plazo con las redes ¿no es cierto? entonces este es el sitio que se llama la Reserva de Hibésfera del Chocuandino arriba tienen los bosques montanos de los Andes occidentales del Ecuador donde están distribuidas estas parcelas que vienen desde la montaña que está aquí abajo que es del volcán Pichincha entonces en realidad esto es una foto desde mi casa pero si ustedes cruzan hacia el lado occidental es decir hacia el Océano Pacífico va a encontrarse con los bosques que están en la foto de arriba ¿no? así se ve realmente ¿no es cierto? ya en el Google Earth entonces cada una de estas parcelitas rojas son el transecto de monitoreo de bosques y donde está esta cumbrecita aquí es realmente donde está el sitio Gloria que forma parte de la red Gloria y de los resultados que hemos visto previamente entonces me voy a enfocar un poquito en este sitio de páramo de las cumbres del volcán Pichincha ¿no? y simplemente es un resumen de lo que tiene este sitio hasta el día de hoy resaltado en azul lo que tiene que ver con sistemas altoandinos ¿no? donde bueno ustedes pueden ver leerlo directamente ¿qué es lo que hay ahí? ¿no? yo voy a hacer énfasis solo en dos ejemplos en particular ¿no? por honor al tiempo y por entender mejor justamente qué es lo que está pasando cuando tienes por ejemplo sistemas de monitoreo de cambio climático y condiciones manipuladas o perturbadas pasivamente por cámaras de calentamiento ¿no? entonces justamente este es el experimento esta que está aquí es la cumbre gloria una de las cumbres del sitio y esta es como la falda de la montaña y estas son las cámaras o las OTCs donde se produce este calentamiento aproximadamente entre 0.8 y 1.2 grados centígrados de calentamiento respecto afuera de la cámara ¿no? entonces simplemente lo que quería mostrarles en resumen concreto es que aquí también tenemos datos del diseño experimental aquí tenemos unas parcelas de vegetación que tienen la misma dimensión que las parcelas gloria es decir un metro cuadrado y aquí estudiamos la dinámica de la vegetación adentro y afuera sin controles y condiciones perturbadas y tenemos unos sensores de clima de suelo aire justamente también para emularlo de gloria solo que aquí incluimos el aire también el diseño normal de gloria solo incluye suelo pero lo interesante y lo que quería compartir con ustedes que es lo que está aquí abajo en la figura B de la derecha es que cuando vemos la temperatura ¿no es cierto? en los controles y en los calentamientos ¿no? la temperatura en el suelo tiende a incrementarse la amplitud y lo mismo sucede en el aire la amplitud térmica en los meses sobre todo ¿no? más secos es mucho más amplia y eso es súper interesante porque converge con lo que estábamos viendo en los datos normales en las cumbres gloria a lo largo de los Andes ¿no? entonces podríamos decir que a futuro efectivamente si proyectamos la convergencia de estos datos con 1.5 grados de calentamiento quizás en el 2040 2050 en nuestras cumbres de los Andes parece ser que estamos yendo en la misma tendencia solo que este es más acelerado y más fuerte ¿no? y cuando vemos los resultados no voy a entrar en detalle cada una de estas figuras pero aquí hay tres mensajes importantes la una ¿no es cierto? es que la diversidad tanto en formas de vida que sería la diversidad funcional y la diversidad de especies disminuye significativamente con el tiempo ¿qué es lo que pasa aquí en el gráfico de la izquierda en la figura A? es que en los primeros censos ¿no es cierto? en el 2012 2013 2014 no hay diferencias significativas estadísticas ni en la diversidad funcional ni en las formas de crecimiento pero después sí a partir del año 5 ¿no es cierto? hay unas diferencias importantes y de hecho aquí no tenemos no están incorporados los datos del último censo de este año de este año y donde vemos que esto incluso se vuelve mucho más evidente ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? que tenemos que tener series de datos más largas ¿no es cierto? si tuviéramos una interpretación de sólo tres años diríamos el cambio climático no ha tenido un efecto sobre la vegetación de los Andes en este sitio en particular pero cuando lo incrementamos la profundidad temporal de los análisis nos damos cuenta que sí que efectivamente sucede y sucede es como que pasas un umbral y ese umbral una vez que lo que lo cruzas las diferencias empiezan a ser encascadas cada vez más fuertes y evidentes ¿no? Francisco cuatro minutos perfecto ¿no? y lo mismo sucede con las formas de crecimiento ¿no es cierto? que es lo que vemos aquí pero el mensaje principal es que estamos empezando a ver un cambio en la fisonomía hay grupos funcionales que están siendo que están desapareciendo que son propios de los sistemas de la alta montaña como los cojines y las hierbas ¿no? y las macoyas el pajonal está empezando a dominar igual los arbustos es decir estamos pasando de un sistema herbáceo a un sistema arbustivo donde hay una pérdida de diversidad y un incremento de la amenancia de ciertos grupos que es más o menos lo que inferimos está sucediendo ya en las cumbres a lo largo de los Andes y eso es interesante porque cuando vemos este artículo de su set plantua del 2019 que es un análisis de cómo cambió la vegetación en el último millón de años en los Andes ella encuentra convergencias similares entonces digamos que si podemos hacer una analogía con lo que sucedió hace los últimos millones de años durante la era glaciar esos cambios históricos del pleistoceno y del plioceno convergen con las proyecciones actuales solo que obviamente la escala temporal del cambio es 10 años versus una tasa de cambio de 150 mil y esa es la gran diferencia en la susceptibilidad de la aceleración del cambio y bueno creo que no voy a llegar al último ejemplo porque por honor al tiempo a menos que me quieras dar dos minutos adicionales pero lo que les quería mostrar simplemente este es un ejemplo es del mismo sitio aquí están las cumbres gloria y esto que ven ustedes distribuidos aquí son las parcelas de bosque de polilepis y páramo donde lo que hemos estudiado son 30 años de regeneración natural a través de inferir cómo se regenera y se recupera el páramo y los bosques de polilepis en su dinámica de la biomasa y en esencia lo que hemos encontrado es que ha habido un incremento sostenido de la biomasa y después durante 10 años de monitoreo los de estos ecosistemas han recuperado valores muy similares a sistemas no disturbados publicados en la literatura de los Andes y entonces simplemente esta es una reflexión de la importancia de los sistemas de monitoreo a largo plazo para informar procesos de regeneración natural como estrategia costo efectiva de ejercicios de restauración de paisajes en los Andes y solo quiero me voy a pasar los resultados porque ya no lo alcanzo pero quiero dejar las preguntas que Luis Daniel me pidió para un poco estimular la discusión con todos los participantes y es decir lo que son las futuras investigaciones y próximos pasos entender mejor los vínculos de la diversidad funcional y las funciones ecosistémicas es algo que estamos trabajando y que es un frente super importante de investigación actual en el marco de la red estudiar la relación entre rasgos funcionales y condiciones ambientales en un gradiente latitudinal es decir ya no solo quedarnos con la dimensión de las especies estudios de sucesión natural en suelos de glaciados empezar a usar estrategias como metabarcoding de amplificar ARN ambiental y entender cómo eso se relaciona con las dinámicas de colonización porque esto es importante porque finalmente hemos visto que las especies y las comidas están empezando a desplazarse o se están desplazando en esas zonas más altas cuando hay posibilidad sobre todo en áreas de suelos donde el glaciar desapareció pero hay muchas diferentes respuestas heterogéneas a lo largo de los Andes no hay necesariamente una tendencia muy clara y mucho creo tiene que ver con lo que está pasando en los microorganismos del suelo entonces entender a través de estrategias estas de costo efectivas como el metabarcoding de entender cómo la biota de los suelos está cambiando y cómo eso facilita o impide las dinámicas de colonización de la vegetación me parece que es un tema sustantivo a entender creo que es necesario profundizar y replicar estos estudios de condiciones controladas porque creo que efectivamente nos dan respuestas en corto plazo e inferir lo que va a suceder en los próximos 20 años y cómo estos estudios nos permiten entender las dinámicas de los ecosistemas ¿cierto? ¿qué pasa con la polinización? ¿qué pasa con la descomposición? ¿qué pasa con la respiración del ecosistema? desde un punto de vista de balance energético ¿no? la otra cosa importante es las estrategias de dispersión de semillas y patrones de distribución en paisajes fragmentados ¿no? mucho nuevamente estamos forzando a las especies a buscar nuevas áreas de distribución y colonización mucho de esto parece ser que tiene que ver con las estrategias de dispersión y sus capacidades o su éxito de colonización sus estrategias de colonización y establecimiento ¿no? entonces entender eso que nuevamente son los rasgos funcionales de las especies es algo fundamental para entender estrategias de adaptación de estas especies y cómo podemos facilitar y mejorar estos mecanismos ¿no? y bueno hay muchas otras pero a mi humilde entender estas serían estas cinco líneas como las claves y hacia donde estamos trabajando actualmente eso esta es la red gloria aquí están toda la gente que realmente trabaja continuamente en todo esto y muchos de ustedes que están conectados aquí es un honor haber hablado en nombre de todos ustedes muchísimas gracias por todo el trabajo y eso gracias a muchísimas gracias Francisco el honor también es nuestro de haberte tenido aquí y muchísimas gracias por esta excelente presentación como sabes luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas entonces yo ya he registrado tenemos varias preguntas de nuestros participantes y yo luego daré la palabra para que puedan dirigirse a Francisco vamos a continuación a dar la palabra inmediatamente a Luis Daniel como les decía vamos a tener las dos conferencias en bloque le vamos a pedir a Luis Daniel que comparta su pantalla para poder también ver su presentación y hacemos la misma dinámica registramos sus preguntas para Luis Daniel acá en el chat y luego esperamos tener una rica conversación con nuestros dos conferencistas de hoy con las preguntas que yo voy registrando de parte de ustedes bienvenido Luis Daniel hola muchas gracias Saskia y muchas gracias a Francisco por ese recorrido por todo el trabajo de Gloria y de Dinámica de la Vegetación a nivel continental confirmar si se ve la presentación si se ve bien pero si puedes ponerla en pantalla completa mejor ya vamos a dejar que cargue ya ajá yo la veo bien está entera en la pantalla bueno muchísimas gracias entonces en esta charla que es complementaria a lo que mostró Francisco me voy a enfocar en los Andes de Venezuela y bueno hacer un recorrido desde los bosques hasta los glaciares con énfasis en la vegetación altoandina pero también quise poner en contexto el trabajo que estamos haciendo en las zonas más altas de toda la dinámica del impacto del cambio climático el cambio de uso del suelo sobre la vegetación entonces quedar con esta cita de Francis Bacon este filósofo de la ciencia del siglo XVII que decía que el tiempo es el más de todos los innovadores y como estas charlas todo el ciclo tiene que ver con el tiempo pues me pareció apropiado traer a Bacon a la conversación bueno para comenzar para entender estas dinámicas de cambio necesitamos tener un enfoque integrado el cambio global pues como sabemos combina de manera compleja los efectos del cambio climático y del uso de la tierra que operan a diferentes escalas espaciales y estos impactos del cambio climático y del uso de la tierra van a ser filtrados por un lado por una serie de factores fisiográficos que ordenados en una escala espacial de lo más amplio a lo más local van bueno la latitud como vimos en la charla de Francisco es fundamental la geología y cómo esto influencia los suelos la elevación por supuesto y cómo esto influencia los gradientes térmicos y también de precipitación la pendiente el clima la exposición de las laderas y finalmente a la escala más local la microtopografía y por otro lado una serie de filtros bióticos que también están digamos organizados jerárquicamente en escala por un lado todos estos procesos biogeográficos y de dispersión que mencionó también Francisco las estrategias adaptativas de respuesta de las especies y las interacciones que al final entonces van a filtrar la respuesta de la vegetación y su interacción con los glaciares los suelos el agua y determinar los servicios ecosistémicos y también el bienestar humano yendo en más detalle a los filtros bióticos pues tenemos una serie de filtros que pudiéramos interpretar obviamente todos actúan de manera simultánea pero los podemos interpretar como una secuencia de filtros unos que influencian la dispersión y que determinan las especies que pueden llegar a un sitio y que tienen que ver con procesos biogeográficos la presencia de dispersores fragmentación del paisaje el azar etcétera luego una serie de filtros abióticos que son los limitantes ambientales y que dependiendo de la tolerancia fisiológica de las especies determinarán entonces que especies pueden crecer realmente y reproducirse bajo esas condiciones abióticas ok bueno y por otro lado estas dinámicas ocurren a varias escalas espaciales y temporales que van desde cambios estacionales y esto aumenta la complejidad del análisis dinámica de gaps cuando muere un individuo ya es reemplazado por otro dinámicas de parche y me voy a enfocar aquí en las escalas temporales más largas que son la sucesión secundaria la sucesión primaria luego del retroceso de un glaciar por ejemplo una erupción volcánica y finalmente los procesos de sucesión secular a más largo plazo que son los que estamos tratando de entender a través del monitoreo de largo plazo del que nos habló Francisco y que tienen que ver con procesos ya a escala de tiempo todavía mayor que los sucesionales primarios y secundarios todo esto es además importante de entender porque obviamente tiene que ver con el diseño de estrategias de elaboración en este gráfico de Cramer y colaboradores tenemos en el eje de las X desde sistemas poco transformados a muy transformados y en el de la Y la diversidad y el funcionamiento y obviamente en la medida en que vamos degradando el sistema a través de procesos de transformación vamos a ir superando una serie de barreras o umbrales primero el umbral biótico y entonces vamos a empezar a tener barreras para colonización y por lo tanto cuando superamos el umbral biótico entonces la restauración va a requerir una manipulación del componente vivo por ejemplo a través de la siembra de perchas perchas etcétera y cuando también superamos el umbral abiótico es decir cuando ya tenemos procesos de degradación severa y por ejemplo pérdida del suelo superficial etcétera vamos a requerir restauración de las condiciones del ambiente físico lo cual es obviamente muchísimo más complejo entonces entender cuáles son estos umbrales de transformación es fundamental en este contexto desde el punto de vista de los enfoques de estudio podemos usar un enfoque sincrónico de cronosecuencias ¿verdad? en la que sustituimos el espacio por el tiempo es decir por ejemplo aquí en la medida en que nos vamos moviendo del frente de retroceso de un glaciar es como viajar en el tiempo y si ponemos una secuencia de parcelas y tenemos replicación extensa podemos entonces usar sustituir el tiempo por el espacio y reconstruir el proceso dinámico de la vegetación a través de este enfoque sincrónico de parcela replicada por otro lado el enfoque que usa Gloria que es un enfoque diacrónico de monitoreo de largo plazo en parcelas o sitios permanentes pero el gran problema de esto es que requiere mucho tiempo como sabemos los que trabajamos en la red Gloria pues ya llevamos más de 10 años y esto requiere pues una constancia institucional y de las personas de hacer seguimiento en el tiempo de estos procesos en parcelas permanentes y de mantener estos sitios de parcelas permanentes bueno dado esa introducción un poco de los conceptos quería entonces enfocarme en la dinámica de ecosistemas en el escenario de la cordillera de Mérida en Venezuela y tratar de resumirles en unos minuticos pues el trabajo de muchísima gente que trabaja en Mérida y de más de 20 años de trabajo bueno desde el punto de vista del cambio climático sabemos que de hecho en la cordillera de Mérida estamos experimentando aumentos de temperatura y disminuciones obviamente con muchísima variación interanual pero una tendencia general a la disminución de la precipitación ahí ven los datos del aeropuerto de Mérida entre el 1960 y el 2010 y evidencian claramente esto y las proyecciones climáticas de futuro también sugieren un aumento de la temperatura dependiendo del escenario y disminuciones de la precipitación en la cordillera de Mérida como tendencia general aquí trato de resumir y espero que al final de la charla esto se entienda un poco más ahora lo verán un poco enredado cómo el cambio climático y la transformación agrícola que desde el punto de vista del uso de la tierra uno de los procesos de transformación que más hemos estudiado pudieran entonces impactar esta dinámica de los ecosistemas a lo largo del gradiente de elevación yendo desde el bosque altoandino los páramos los superpáramos y los glaciares y bueno esto en el caso del páramo y el bosque altoandino sobre todo han sido impactados por la agricultura papera y la agricultura triguera más enfocada en los enclaves semiáridos tenemos procesos de invasión de especies exóticas como rumex acetocela que ya vamos a hablar y obviamente esto combinado con el aumento de la temperatura y los cambios en la precipitación si se enfocan en la parte baja en el bosque altoandino entonces tenemos por un lado procesos de expansión del bosque sobre el páramo es decir de sustitución de páramos bajos por bosque altoandino que sería un proceso de sucesión secular lo que hemos observado es un proceso de densificación y migración del bosque y por otro lado combinado el bosque altoandino puede ser reemplazado por un páramo secundario un proceso que conocemos como paramización y se da una colonización preferencial en las parcelas cultivadas y abandonadas del bosque de especies dominantes del páramo entonces se genera un páramo secundario a partir de un bosque el propio páramo andino también puede ser sujeto de procesos de cultivo sobre todo con papa y trigo en el caso del trigo tenemos un proceso de sucesión congelada en donde luego de muchos años de regeneración seguimos teniendo un páramo degradado y esto está asociado sobre todo en clave semiárido mientras que en zonas más húmedas podemos volver a tener un páramo secundario y tenemos una sucesión secundaria con una recuperación y en algunas zonas de los Andes de Venezuela como vemos aquí de hecho el bosque ha avanzado sobre el páramo son zonas remotas donde prácticamente no hay uso entonces dependiendo de la zona podemos ver o no estos avances del bosque sobre el páramo y en la siguiente vemos que de hecho un análisis de esta misma zona usando analizando las imágenes muestran este avance las zonas que están en marrón son bosque y las zonas que están en verde son páramo de arbustal y vemos que si hay vertientes en las que se ha observado el avance sin embargo esto se combina con lo que decía Francisco de la intervención humana y entonces en la siguiente estudiamos en esta misma región usando un enfoque sincrónico con un tesista González Wilmer González parcelas cultivadas y que habían sido abandonadas en los años 60 y que no habían vuelto a sido cultivar y entonces podíamos estudiar 50 años de sucesión secundaria y compararlas con el bosque control natural y lo que vemos en estas zonas que están intervenidas por la agricultura pero que tienen 50 años de recuperación es que realmente esa recuperación no ocurre por estos procesos de retroalimentación positiva que mencionaba Francisco dale a la siguiente vemos un análisis multivariado en donde vemos que de hecho los páramos en sucesión a la izquierda esto es un análisis multivariado de las parcelas se parecen mucho a los páramos control o sea que ha habido una regeneración efectiva pero en el caso del bosque el bosque intervenido que son esos circulitos azul vacíos está mucho más cerca del páramos es decir el bosque intervenido se parece al páramos y está lejísimos del bosque control en la estructura de la vegetación es decir que en el caso del bosque no hay una regeneración efectiva de estas áreas perturbadas y hay un proceso de reemplazo del bosque por un páramos secundario o es lo que conocemos como paramización una sucesión congelada la siguiente siguiendo nuestro viaje en el gradiente altitudinal interrumpido por el servicio de internet venezolano vamos al páramos andino y en el páramos andino entonces quiero mostrarles dos escenarios siguiente uno es la sucesión secundaria en vertientes húmedas en un sistema papero en el que las parcelas son cultivadas y luego abandonadas y podemos estudiar hasta 15 años 12 años del proceso de regeneración de la vegetación usando también un enfoque sincrónico y comparar con áreas de páramo no cultivado entonces vamos a ver qué ocurre en este caso con una historia de uso de menos de 100 años siguiente y vemos que en este caso de hecho hay una regeneración efectiva en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y la abundancia relativa de diferentes formas de vida y lo que vemos es que las hierbas exóticas que dominan inicialmente la vegetación en sucesión van siendo desplazadas y van desapareciendo y las rosetas y arbustos típicas de estos páramos van colonizando y realmente luego de 12 años tenemos un páramo muy parecido al páramo no cultivado natural entonces hay una recuperación en este caso muy efectiva de la vegetación luego de 12 años y si lo vemos en un multivariado vamos a ver que de hecho ocurre lo mismo tenemos una regeneración bien efectiva la siguiente de la vegetación ahí vemos la ordenación de todas las parcelas que hemos estudiado en este sistema las tempranas están en un extremo de la ordenación el páramo no cultivado en el otro pero vemos que las parcelas tardías luego de 12 a 15 años de regeneración ya se parecen mucho en estructura de la vegetación al páramo natural entonces en estas vertientes húmedas ocurre una regeneración efectiva aunque faltan algunas especies que no logran colonizar en la siguiente vamos a contrastar esto con otro escenario que queda ahí cerquita a 10 kilómetros en vertientes secas que fueron sometidas durante 300 años a cultivo de trigo desde la colonia y en este caso en zonas más secas y con una historia mucho más larga de uso 300 años comparamos también en un trabajo que hizo Lina Sarmiento y colaboradores páramos arbustivos y rocetales no cultivados con estas áreas degradadas triguera que ya habían sido abandonadas y que estaban en regeneración y lo que vemos en la siguiente en el multivariado es que en este caso no ocurre una regeneración efectiva y mantenemos pajonales y arbustales muy degradados que no se parecen en nada al páramo original porque hay un proceso de decapitación de los suelos que no se regeneran entonces de hecho vemos ahí variables en el multivariado asociadas con suelos el carbono el nitrógeno la capacidad de intercambio catiónico las arcillas están apuntando hacia son mucho más altas en las zonas de páramo natural que en las zonas degradadas donde todos estos contenidos de carbono etcétera colapsan y no se regenera entonces vemos como dependiendo de si la vertiente es húmeda o seca el proceso y si es una historia de uso de largo plazo o no el proceso de sucesión puede o no ser efectivo la siguiente siguiendo entonces el recorrido vamos a entrar al territorio del superpáramo del que nos estuvo hablando Francisco y aquí voy a hablar un poquito de las cumbres gloria en Venezuela otro enfoque para estudiar la dinámica de la vegetación es la siguiente es entonces el monitoreo de largo plazo en cumbres es un monitoreo diacrónico en parcelas permanentes de la red gloria andes y aquí les voy a mostrar algunos resultados de la línea base entre 2012 y 2014 en dos sitios en la culata piedras blancas y gavidia sierra nevada en Venezuela y luego en el caso de la culata comparar los censos del 2012 con los del 2017 la siguiente entonces aquí vemos de nuevo diagramas de ordenación aquí las parcelas en colores azules y verde claro son las de menor elevación y las parcelas en rojos y marrones son las de mayor elevación y vemos que de hecho la vegetación se ordena claramente en función del gradiente de elevación y la distribución de las especies cambian y sus abundancias y lo que quería enfatizar aquí es que cuando hacemos este mismo análisis pero basado en la abundancia por formas de crecimiento por formas de vida es decir un enfoque más funcional vemos que se mantiene la misma separación de las parcelas a lo largo del gradiente antitudinal es decir que el análisis funcional a través de las formas de vida nos permite recuperar el efecto de los filtros ambientales y de la severidad ambiental como aumentan el gradiente de elevación perfectamente el enfoque florístico y nos da una imagen complementaria y de hecho entonces vemos como las parcelas de las zonas más bajas están dominadas por arbustos gramíneas en macoya etcétera mientras que luego hay rosetas gigantes altitudes intermedias y finalmente las rosetas basales dominan las cumbres de mayor elevación lo mismo ocurre cuando hacemos el enfoque usando grupos biogeográficos como mostraba Francisco y vemos que de nuevo un enfoque biogeográfico nos permite entender también este filtrado de severidad ambiental que produce la elevación y vemos como diferentes grupos biogeográficos dominan las cumbres a diferente elevación algo particularmente interesante es que las cumbres más altas están dominadas por elementos holárticos mientras que las cumbres más bajas tienen mayor abundancia de elementos por ejemplo australantárticos mientras que las endémicas de páramo ocupan o dominan elevaciones intermedias la siguiente también hemos hecho en estas cumbres un seguimiento de la fenología de las plantas con flores es decir del momento de la floración haciendo visitas todos los meses durante un año y lo que vemos aquí es cuáles son las especies y cuáles están floreadas o no y esto fue hecho en tres cumbres a diferentes elevaciones y bueno hay varios temas que llaman la atención aquí obviamente esto es una línea base que nos va a permitir monitorear en el futuro si la fenología es decir el momento de floración de las especies está cambiando en el tiempo y vemos que de hecho hay en general un bajo nivel de sincronía en la floración es decir hay muchas especies floreando simultáneamente sin embargo la sincronía aumenta con la elevación es decir en la medida en que el ambiente se hace más severo la floración se concentra a finales de la época húmeda inicios de la época seca y además a mayor elevación la floración es más tardía y con periodos más cortos de floración y esto nos da una hipótesis para probar en términos de si esto también va a ocurrir en escenarios de cambio climático aquí estamos comparando cumbres en el mismo momento en diferentes elevaciones pero nos deja la pregunta abierta de si este mismo tipo de cambio se pueden observar en escenarios de cambio climático la siguiente usando estas mismas parcelas también construimos las redes de polinización en estas tres cumbres y bueno obviamente el diagrama es muy complejo pero justamente lo que quiero mostrar es que en general se va haciendo más sencilla la red de polinización con la elevación disminuye la oferta floral la abundancia de polinizadores y la frecuencia de visita también aumenta el nivel de especialización de la red es decir cada vez las especies de plantas dependen de polinizadores más especializados lo cual obviamente nos indica una potencial vulnerabilidad si algunos de estos polinizadores desaparecen en escenarios de cambio climático y por otro lado los insectos son el grupo dominante pero aumenta la importancia de los dípteros de moscas como polinizadores en las cumbres a mayor elevación de nuevo esto nos plantea hipótesis sobre cómo va a cambiar la estructura de estas redes en escenarios de cambio climático la siguiente bueno este es un poco lo que decía Francisco sobre la dinámica aquí está la riqueza total en cumbres a diferentes elevaciones y lo que vemos es que en general en las tres cumbres que tenemos recenso observamos un aumento en el número de especies comparando el censo del 2012 con el censo del 2017 si vemos la siguiente lo que decía Francisco el caso de las coberturas es mucho más complejo y aquí quise no pude aguantar la tentación de mostrarles una parcela en particular en la siguiente esas aquí vemos una de las parcelistas de monitoreo para ver cómo se ve el cambio de la misma parcela cinco años después obviamente aumentó el número de especies y la cobertura en esta parcela también aumentó pero lo que hemos encontrado a nivel de todas las parcelas es patrones complejos en alguna aumenta la cobertura en otra disminuye la cobertura y además vemos como las especies se recambian que es algo que no esperábamos una dinámica de recambio tan rápido en el páramo y por ejemplo también llama la atención de estas parcelas una importancia muy grande de rumex acetocela que es una exótica invasora y que está tiene una abundancia altísima en estas cumbres de monitoreo que no están sometidas a intervención humana directa ok la siguiente bueno y finalmente termino el recorrido en el desierto peligros en el piso nival y aquí vamos a mostrarles entonces como un ejemplo de sucesión primaria en las zonas de retroceso del último glaciar de Venezuela el glaciar del Humbold aquí usamos un enfoque sincrónico en lugar de diacrónico y comparamos una cronosecuencia de transectas que están en diferentes posiciones a lo largo del proceso de retroceso del glaciar ahí vemos donde estaba el glaciar en 1910 1952 98 y 2009 y en cada una de esas posiciones colocamos transectas y parcelas para estudiar cómo cambia la vegetación a lo largo de esta cronosecuencia de sucesión primaria en la siguiente aquí vemos cómo cambia la materia orgánica del suelo y vemos que hay un aumento de la materia orgánica a medida que nos alejamos del borde del glaciar y estas parcelas tienen más tiempo de sucesión primaria sin embargo no encontramos diferencias entre dentro y fuera de costras biológicas que son parches de líquenes y musgos que son pioneros en la colonización pero observamos un aumento lento progresivo de la materia orgánica pero alcanzando niveles todavía muy bajos luego de 100 años de no más de 1.5% la siguiente aquí vemos cómo cambia entonces la estructura de la vegetación y la vegetación inicialmente 10 años luego del retroceso del glaciar está completamente dominada por líquenes esto se acentúa en las parcelas que tienen 21 años de sucesión pero luego en las parcelas de 67 y de 109 años de sucesión vemos cómo aumenta progresivamente la importancia primero de los musgos y luego de las plantas vasculares que sólo se hacen dominantes luego de 100 años de sucesión primaria la siguiente aquí vemos un diagrama de ordenación de las parcelas las parcelas están ordenadas en tiempo sucesional de izquierda a derecha y vemos lo que les decía aquí está el análisis especie a especie vemos que las parcelas tempranas sucesionales están dominadas por líquenes luego los musgos se hacen más importantes en las parcelas intermedias y finalmente una cantidad de especies de plantas vasculares son las más dominantes en las parcelas tardías luego de 100 años de sucesión la siguiente aquí vemos cómo cambia la beta diversidad en términos de dos procesos es decir descomponiendo la beta diversidad en acumulación de especies y es súper interesante que mientras que en el caso de las plantas vasculares que es el que está más abajo ahí está si la especie estaba o no presente a lo largo del tiempo que está en el eje vertical y lo que vemos es que en el caso de las plantas vasculares predomina la acumulación de especies mientras que el recambio es muy bajo es decir se van acumulando especies a lo largo de la sucesión y prácticamente no hay recambio mientras que en el caso de los líquenes y las briófitas de hecho en el caso de las briófitas domina el recambio sobre la acumulación es decir unas especies de briófitas van reemplazando a otras lo cual no ocurre con las plantas y esto sugiere que cuando la sucesión avanza de hecho podemos perder especies pioneras especialistas de la sucesión temprana en el caso de los líquenes y los musgos y no así en el caso de las plantas vasculares la siguiente bueno aquí vemos cómo cambian las formas de crecimiento es decir el análisis más funcional y vemos que este mismo proceso de acumulación inicialmente las parcelas están solamente dominadas por gramíneas y a medida que avanza la sucesión muy lentamente van apareciendo otras formas de crecimiento como cojines rosetas cablecentes hierbas etcétera de manera que hay una distribución mucho más equitativa de formas de vida luego de 100 años de sucesión la siguiente cuando analizamos los síndromes de dispersión tenemos un proceso análogo inicialmente la dispersión es completamente dominada por la nemocoria es decir la dispersión no especializada por viento luego empezamos a tener dispersión con estructuras anemocóricas pero especializadas que esto es típico de algunas asteráceas mientras que inicialmente son puras gramíneas y finalmente aparecen otros síndromes de dispersión luego de 100 años como la valocoria y la varocoria pero sin embargo no encontramos ninguna especie luego de 100 años en sucesión que sea dispersada por animales lo cual de nuevo nos sugiere que hay un tema de limitaciones de la dispersión severa que pudiera ser la recuperación de esta vegetación más lenta por limitaciones en la dispersión por ejemplo la ausencia de dispersión por animales la siguiente cuando vemos los síndromes de polinización observamos un cambio desde anemofilia entomofilia a ormitofilia y de nuevo domina solamente las especies polinizadas por viento inicialmente y solamente luego de 100 años de sucesión empieza a ser importante la polinización por insectos o por aves lo cual de nuevo nos señala también limitaciones en el desarrollo de los procesos de polinización finalmente les muestro ahí la red de polinización aquí está un poquito la metodología perdón la red de polinización si la comparan con lo anterior van a ver que con las que les mostré en las cumbres de gloria vamos a ver una red de polinización muchísimo más sencilla solamente tiene seis especies de plantas y cinco de polinizadores luego de más de 100 años de desarrollo todo lo cual nos apunta a un proceso muy rápido de retroceso glaciar pero muy lento de respuesta y de ensamblaje de los ecosistemas lo cual pudiera generar una potencial deuda climática por esta lag de respuesta en los procesos bióticos de ensamblaje de estas comunidades la siguiente bueno entonces algunos mensajes a manera de conclusión vemos como para entender estos cambios hay que entender la combinación del uso de la tierra y del cambio climático y que están generando transformaciones profundas en el caso de los Andes de Venezuela que estos cambios no ocurren a la misma tasa o dirección en diferentes condiciones ambientales o historias de uso ahí comparé vertientes húmedas y secas y vimos que en un caso tenemos suelos degradados sucesiones congeladas mientras que en el otro caso vertientes húmedas con historias de uso más cortas una sucesión mucho más efectiva también vemos como es necesario analizar estos cambios entonces a lo largo tanto de gradientes ambientales como la elevación como de gradientes de transformación y que podemos usar para esto una combinación de estrategias sincrónicas y diacrónicas como la que utiliza la red Gloria y por otro lado y finalmente las respuestas de las estrategias adaptativas es decir los cambios por ejemplo en las formas de vida y en las interacciones bióticas de dispersión polinización facilitación ofrecen claves para interpretar la dinámica de estos cambios bueno y ahí dejé algunas preguntas abiertas para el futuro pero creo que más bien vamos a dar apertura a los comentarios del público creo que la pregunta abierta más importante es seguir analizando los datos de la red Gloria que tenemos para entender cómo cambian las comunidades a lo largo de todo el gradiente latitudinal pero también con el gradiente altitudinal en respuesta al cambio climático con eso termino y abrimos de nuevo a la discusión muchísimas gracias Liz Daniel que bueno lo logramos gracias a la audiencia también por su paciencia es lo que tiene estar en vivo también y estar aquí en esta conexión virtual ahora podríamos pasar a las preguntas la dinámica en este momento sería que yo le dé la palabra a la persona que hizo la pregunta en el chat para que pueda dirigirse directamente a Francisco si alguien prefiere que yo haga la pregunta pues me avisa también en el chat estaré atenta a eso para yo darle la pregunta a Francisco entonces voy a abrir este espacio con Francisca Eli que tiene me parece dos preguntas o una pregunta y un comentario Francisca si puedes por favor abrir tu micrófono y prender tu cámara también para que sea más interactivo te doy la palabra buenos días muchísimas gracias bueno de verdad fantástica la presentación y muchas gracias por la invitación tenía dos preguntas pues muy concretas la primera el expositor nos indicó que estaban cubiertas digamos todos los Andes de norte a sur sin embargo de uno de los mapas donde mostraba los sitios de monitoreo pues no vi cuáles eran las cumbres de Colombia porque aparece la culata Gaviria Venezuela y luego aparece Pichincha Ecuador entonces mi pregunta era en Colombia si estaban digamos si había sitios de monitoreo en la cordillera central o en la cordillera oriental hola buenos eres como medio mitocaya sí y ayer fue nuestro día San Francisco sí aquí llovió mucho siempre llovió llevamos 39 ondas tropicales sí a ver te comento en las en las diapositivas iniciales cuando mostré los trabajos los del 2017 y el del 2020 incluye Colombia tuvimos algunos problemas con los sitios ese es el sitio de la de Cocuy está establecido en Cocuy en la cordillera oriental y la cordillera central estaba chingaza perdón en la cordillera oriental también sí en la central sí cerca de Bogotá entonces hemos querido instalar un sitio en el parque de los nevados pero no lo hemos logrado no el tema es que en las últimas diapositivas donde efectivamente ya no está Colombia necesitábamos tener recensos no y en Colombia no se han hecho los recensos lastimosamente entonces sí y de hecho aprovecho y me cuelgo de tu pregunta porque vi otra pregunta en el chat no recuerdo de quién y de Nariño que están haciendo un monitoreo y que si quieren y ahí está Marían Cabrera creo está cerca no sé si es que es así o si estoy entiendo mal bueno Marían era mi colega en Amsterdam en el doctorado así que si es que alguien la conoce le mandan saludos pero yo siempre estoy conectada de hecho sí buenos días a todos ah miren sí hola Marían hola buenos días entonces yo siempre le he dicho o no le digo a ella y a Francisca y a todos que es súper importante tener más sitios y yo he insistido mucho aunque que justo esa parte que además es la convergencia de las tres cordilleras de Colombia no es cierto ahí en el nudo de los pastos es súper importante porque necesitamos más sitios en Colombia Colombia tiene las primeras son de extensión de páramos más grande de Sudamérica y pues nada hay muchísima diversidad que nos falta entonces sí está parcialmente en los estudios de línea base pero lastimosamente no tenemos en los estudios ya de dinámica de cambio datos de Colombia bien y la segunda pregunta iba en la parte de extinción la puedo formular de una vez que mencionaste desde luego grupos funcionales los más vulnerables que serían las herbáceas de cojín ¿cierto? pero la la pregunta era si ya tenían identificados vamos a decir géneros o familias más vulnerables hay algunas sí yo he evitado dar nombres porque porque claro son o sea la gente se queda con ese nombre y lo usa mucho pero sí hay algunos géneros que hemos visto que tienden a contraerse no no hemos querido particularizarlos porque hay muchas respuestas diferenciadas y hemos mantenido en formas de vida ¿no? porque por ejemplo la diferencia en la composición de las comunidades entre Venezuela y Ecuador por poner un ejemplo es de más del 80% y entre las cumbres de Argentina y las de Venezuela el 100% entonces realmente lo que las hace comunes el lenguaje que nos permite hablar de más o menos lo mismo son las formas de crecimiento correcto ¿no? y esa es la razón por la que he evitado ser cauto ¿no? ya me ha pasado que a veces periodistas me preguntan algo y después salen así el cojín Pepito Pérez es el que se va a extinguir mañana y no sé qué pues sí por eso preguntaba en términos de familias o género porque uno no lo reduciría a especies porque es demasiado estrecho pero digamos familias o género sí hay 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 una tendencia sí 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 hay una tendencia entonces por ejemplo los calamagrostis en general ¿no? tienden a ser al menos en nuestros experimentos y de y hacer especies que han incrementado considerablemente las 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 la cobertura ¿no? y las chukiraguas como arbustos de esclerófilos grandes las que han incrementado también muchísimo ¿no? hay una tendencia muy muy clara de este proceso de arbustización ¿no? y competencia por espacio que ha hecho que muchas de las hierbas que crecen solitarias por ejemplo y no como rastreras reduzcan o se pierdan localmente ¿no? pero la otra cosa que quería mencionar es que los sistemas estos son súper dinámicos entonces lo que realmente nos interesa también es ver si es que con censos mayores esas tendencias de esos grupos se mantienen ¿no? y lo que sí es cierto en todo caso es que las las cumbres las que están más cerca de la zona nival las subnivales que no están con nieve pero están muy cerca ¿no? el super páramo digamos alto son las que más especies han ganado pero también son de las que más cobertura de vegetación han perdido ¿no? y lo que estamos viendo es que no hay un reemplazo necesariamente de las que han ganado ¿sí? sino que simplemente lo que ha habido es más extinciones y todavía no hay un tiempo suficiente para colonizaciones ¿no? gracias bueno encantada y muchísimas gracias gracias a ti gracias Francisco gracias Francisca le damos paso a Gustavo Morejón Gustavo para que plantees tus preguntas a Francisco primero muchísimas gracias por la charla Francisco muy interesante extremadamente interesante y se presta para unas largas discusiones yo tenía una curiosidad tú mencionaste que se había se mantiene un monitoreo de la temperatura del suelo eso es muy interesante porque me parece que se podría el hacer muestreos especialmente de mesofauna edáfica que pueden darnos datos bastante interesantes ¿no? los cambios a nivel de mesofauna edáfica vemos en estudios alrededor del mundo son bastante significativos las muestras realmente siempre son bastante numerosas y por lo tanto el tratamiento estadístico es bastante interesante es muy completo muy interesante ¿no? no necesariamente trabajamos a nivel de especies sino quizá de morfospecies o morfotipos ¿no? pero los datos estadísticos son muy decidores mi pregunta era justamente si es que dentro de la red gloria se ha pensado o se está haciendo algún tipo de estudios de estos de mesofauna tú mencionaste algo acerca de estudios basados en muestradios genéticos quizá del suelo pero yo creo que quizá se podría y es mi inquietud ¿no? quizá se podría colaborar con otras iniciativas globales como el Global Soil Biodiversity Initiative ¿no? que mantiene ya una red de monitoreo de mesofauna edáfica y compararlo yo sé que está más enfocado y claro la red en la parte de vegetación pero me queda la inquietud no muchísimas gracias por la pregunta y te agradezco muchísimo creo que Gustavo es una pregunta súper válida a ver creo que Gloria uno de los fundadores de la red que nos está aquí Estefan Jaloy creo él siempre hablaba de esto y siempre me queda resonando esto él decía que Gloria simplemente es la punta de lanza de muchas más cosas ¿no? y yo estoy de acuerdo ¿no? es decir justamente la idea de estos espacios es buscar ese tipo de asocios porque mantener un sitio y porque solo estudiamos la vegetación es simple ¿no es cierto? porque no es tan costoso porque te permite ser sostenible y porque tiene relación con el carbón o otras cosas pero sin duda yo por eso lo puse como un como una área fundamental de desarrollo y de investigación nueva ¿no? entonces si existe una red eso es incluso mucho más valioso porque eso te ayuda a que no que cada sitio tenga que buscar su especialista en esa fauna sino que si ya eso está dado perfecto o sea más bien sería súper bueno tomarnos un café y ver cómo y ver cómo esto puede funcionar ¿no? y efectivamente creo que mucho de lo que está pasando con la dinámica de la vegetación se explica en el suelo ¿no? así que sí sin duda claro y aprovecho también la otra inquietud que tenía era en una publicación que me parece que es del 2011 no recuerdo cuál era la publicación se hablaba sobre los posibles las proyecciones frente al cambio climático en diferentes escenarios ¿no? en diferentes RCPs y uno una de las cosas que era comunes en casi todos era que hacia mediados de siglo se podría perder tanto como el 50% de los páramos herbáceos de los antestropicales se hablaba también de una sucesión digamos más que una sucesión un reemplazo de vegetación en la cual más bien el bosque muy húmedo alto montano estaría subiendo en escala lo encontraríamos más alto ¿no? era una de las proyecciones que más me inquietaban porque tiene muchas implicaciones en la parte ecológica ¿no? no solamente para la vegetación sino para todo el ecosistema en general entonces esta publicación era del 2011 no sé si es que existen proyecciones mucho más actuales acerca de esto ya sí creo que es una publicación del 2009 que hicimos es un librito sobre los bosques sí ahí hicimos unas proyecciones simples son unos modelos de cambio en unas regresiones no lineales de cómo iba a subir la vegetación en escenarios en ese entonces además eran unos escenarios de emisión y de pasas de calentamiento ya que el IPCC incluso en los actuales los desechó un poco entonces ahí teníamos desde el escenario más extremo que sería como el equivalente hoy a un RCP 8.5 más o menos pero las tasas no eran tan altas la tasa de calentamiento todavía teníamos fe en la humanidad en ese entonces de que no íbamos a bajar las reducciones de las concentraciones de CO2 de partículas por millón en la atmósfera entonces ahí hay un desfase tanto en los modelos que se usaron como en la simpleza que se hizo porque siempre le entra como una suerte de mostrar a la gente esto es lo que podría pasar ahí hay una importante omisión y es que ahí no incluimos realmente por ejemplo el límite de que el treeline se desplace o no hay mucho tema de hecho Luis Daniel y la gente del ICAE que está aquí puede hablar mucho sobre ese tema creo que le iré y la vi por acá que de hecho está haciendo su doctorado justo en la dinámica del treeline si no me equivoco y hay muchos efectos de retroalimentación negativa y varios de los estudios de hecho hay un metanálisis que creo que es del 2009 2011 no recuerdo que realmente lo que ha demostrado es que en el mundo del treeline sí se está desplazando pero en los andes tropicales en particular no que más bien está medio estacionario entonces eso podría incluso llevar a unos procesos incluso de extinción más grandes porque el páramo podría tener más problemas y el bosque no podría necesariamente desplazarse como se aseveraba en esa publicación después hicimos una publicación en todo caso del 2013 que es de Tobar que es tal en plus one sobre unos escenarios de cambio de prospección y ahí las tasas son un poquito distintas pero se las puedo mandar también para que Saskia se las distribuya no sé cómo pero se las mando para que distribuya todo el chat y si hay unos nuevos escenarios es lo último que me estás preguntando no recuerdo ahorita la publicación pero la voy a buscar y se la puedo mandar también a Saskia pero lo que te digo estos escenarios y por eso es que yo inicié la charla mencionando la importancia de tener estos modelos mecanísticos porque estos otros son modelos probabilísticos que sumen una linearidad del cambio mientras que lo mecanístico está diciendo que no es tan simple que hay mucha heterogeneidad y que hay procesos de retroalimentación negativa que harían que el desplazamiento sea tan grande lo cual es más terrible porque claro con impactos más drásticos y el uso del suelo esa es la otra cosa los escenarios asumían que no necesariamente hay un uso del suelo y lo que vemos realmente es que la zona de transición tiene mucho impacto en ciertas áreas de los Andes por pastoreo extensivo y quemas lo cual justamente hace que más bien el cleanline descienda eso Raquel muchas gracias Francisco listo entonces le doy la palabra a Roxana Gajardo que si todavía está aquí pues nos gustaría que abra su micrófono su cámara se dirija Francisco y hasta mientras voy sistematizando las preguntas que ya pueden surgir en el chat para Luis Daniel y tener también un espacio de intercambio con él y ahorita te responder también algunas en el chat perfecto muchas gracias Francisco hola hola buenos días por aquí permítame presentarme yo soy Roxana Gajardo soy profesora de la escuela de biología de la universidad central de Venezuela y he sido atacada también por el internet esta mañana o sea Luis Daniel no ha sido el único entonces me perdí mucha parte de la discusión que se generó cuando Luis Daniel estaba tratando de conectarse y la discusión que se generó con Francisco no sé si tocaron alguno de los puntos que había preguntado sobre los sensores que se disponen para el monitoreo de la temperatura si eran uno o varios puntos en esas cumbres porque bueno la exposición de la cumbre a ciertas condiciones también pudiera afectar esa evaluación entonces bueno quería saber eso cuántos sensores se pusieron en cada cumbre y si eso era un parámetro a tomar en cuenta sí muchas gracias Rosana muy amable por la pregunta sí se instala normalmente el diseño digamos el deber ser es cuatro cuatro sensores por cumbre uno en cada orientación cardinal de la cumbre norte, sur, este, oeste y los datos que ustedes ven son los promedios de de los cuatro sensores justamente para compensar y tener en cuenta estas diferencias porque localmente efectivamente existe mucha variabilidad y la vegetación es muy distinta entre una exposición y otra de acuerdo al flanco donde está y en qué lugar geográfico de los Andes se encuentra entonces sí pero claro de ahí mantener esos cuatro sensores hay veces que cuando son cumbres muy altas se desentierran bueno es todo es un sueño en el texto tener sitios de monitoreo a largo plazo pero en la práctica en el día a día suelen ser un poquito un dolor de cabeza pero pero sí llegar debe ser difícil sí sí pero ese es el promedio entonces sí está incorporado en los patrones de esa esa variabilidad local y de hecho y otra pregunta que yo había formulado era este con relación al estudio de la microbiota edástica ustedes no tienen dentro del proyecto Gloria datos de ese de ese tenor microbiología no que yo sepa no sé si hay alguien aquí de algunos de los sitios Gloria que tenga ya algo avanzado específicamente en ese sitio en ese tema perdón en sus sitios sé que en el caso de Ecuador hay estas bolsitas de descomposición con T-Backs que analizan bueno un proceso que depende de la microbiota edástica que es la dinámica de la descomposición y bueno nosotros sí hemos estudiado la diversidad funcional de microorganismos en las tres cumbres más altas de Venezuela pero sí digamos que hay un montón ahí de especies solubilizadoras de fósforo etcétera pero sí tendría motivo de otra charla está bien gracias 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 Roxana gracias Francisco mientras recopilamos preguntas para Luis Daniel voy a dar paso a una última pregunta para Francisco de Anairamis Aranguren perdón si no pronuncio bien tu nombre si puedes por favor abrir tu micrófono y hacerle la pregunta tal vez ya no está con nosotros en ese caso Robert Hofstede también tenía preguntas si las quiere hacer en vivo por favor ya gracias sí no estaba preparado de hacerlo en vivo pero aprovecho la oportunidad Pancho Luis Daniel muchas gracias yo justamente estuve poniendo un comentario de que realmente haber sido testigo indirecto de la instalación de estos estudios realmente espero que todo el público valora la enorme importancia que ahora están saliendo resultados de estos sitios de monitoreo que fue un trabajo monumental de instalar entonces es un valora muchísimo la importancia poder tener estos sitios y ojalá que sean monitoreados a mucho tiempo más una pregunta particular que yo hice a Pancho era de que nos estamos concentrando mucho en los posibles efectos de temperatura sobre la distribución de especies colonización desaparición etcétera pero también el cambio climático se manifiesta por cambios en precipitación eventualmente con sus efectos en el suelo etcétera entonces estaba curioso como hay algunas ideas se está monitoreando etcétera en el chat ya me dijo que está instalando sensores de humedad pero de pronto puede desarrollar un poco esta idea Pancho particularmente en el efecto de posibles cambios en humedad sobre los grupos funcionales que están viendo allá sí bueno bueno te queda bien la barba gracias es por viejo nomás te parece a Van Gogh pero de pintor no hará nada a ver sí pero bueno en realidad lo que quisiéramos ver no es cierto es la disponibilidad de agua esa es la en realidad esa es la pregunta la precipitación es tan variable inicialmente cuando instalamos los sitios en el 2012 tratamos de instalar pluviógrafos en las cumbres lo cual fue un total fracaso la mitad se robaron la otra mitad se rompieron y la otra mitad registraba menos del 10% de la precipitación por los vientos fuertísimos entonces el rato de caer simplemente no hay cómo instalar pluviógrafos en las altas cumbres creo yo creo que ese sería un dato muy espurio en el sitio en Pichincha instalamos sensores de humedad varios en las cámaras de calentamiento y más de la mitad se dañaron en menos de un año porque son muy sensibles es como que no sé por qué pero es la misma marca para los de temperatura ahora tenemos datos unos nuevos sensores pero cada cada sensor de humedad cuesta casi 300 dólares entonces un poco la discusión con los chicos de Viena con Harald y demás ha sido o sea ellos nunca trataron de incluir en el estándar Gloria Global el tema de sensores de otro tipo de variable climática por el costo no era por el tema de la sostenibilidad de los sitios que ya de por sí reemplazar los sensores cada cinco años es costoso sin embargo sigue siendo una variable súper importante y de hecho uno de los revisores en el artículo que estamos viendo los cambios en las comunidades nos pidió incluir en los modelos estadísticos la precipitación la precipitación no explica de hecho no es significativa en los GLM pero sin embargo contribuyó a que el desempeño del modelo sea mejor y que la el rate de cambio de los datos de temperatura del suelo sea significativa en algunas de las tasas de cambio interesante para echar un poco de cabeza entonces sí sin duda creo que lo que podemos ir hacia donde deberíamos ir y eso es lo que te puse en el chat estamos viendo con una nueva propuesta que estamos construyendo de en algunos de los sitios ojalá se pueda en la mayoría instalar un piloto de sensores de humedad del suelo con buenos sensores más caros y ver si realmente en un periodo corto pueden explicarnos algo sobre justamente el éxito de ciertos grupos sobre otros yo personalmente pienso que volviendo a tu pregunta de los grupos funcionales realmente yo creo que las estrategias de crecimiento y del balance energético de la fotosíntesis es mucho más importante en términos de la química y de la morfología de las hojas creo que eso eso tiene mucho 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 más que ver que con la disponibilidad de humedad a menos de que el sistema de raíces sea tan eficiente que capte más la humedad que el otro o que simplemente transpire menos pero bueno es una pregunta abierta veremos veremos qué pasa pero hasta ahora no conozco ningún sitio que tenga una serie de por lo menos cinco años o tres años de datos de humedad no me parece si sería chévere poderlo monitorear y estoy de acuerdo de pronto mejor enfocar en tema de disponibilidad de humedad en el suelo porque la precipitación de por sí es tan variable que te va a demorar 20 años tener algún señal de cambio en el promedio de todos modos y con la humedad puedes a lo mejor basar algún nicho de humedad de suelo también aunque también es de largo plazo pero por eso mismo son los sitios gracias y gracias de vuelta a ti muchas gracias Robert gracias Francisco tenemos unos minutos adicionales Cecilia tenía preguntas para Luis Daniel entonces le doy la palabra a ella hola gracias bueno buenísimas las dos charlas primero que nada la verdad que muy interesantes a pesar de los de la entrecortada pero salió bien Luis Daniel vos en algún momento también bueno mostrabas que me pareció que eran en los sitios Gloria que en la remediación del sitio que habían hecho también veían en algunos casos menor número de especies y perdón mayor número de especies y disminución en la cobertura no sé si a lo mejor en el porque por un lado bueno Francisco también me contestaba contestaba en el chat a una pregunta que yo había hecho porque él muestra algo parecido también este aumento en la riqueza de especies y disminución en la cobertura y bueno dice que justamente en otros sitios en Europa que tienen más tiempo de monitoreo ven que eso después como que bueno se estabiliza no es que cuando va aumentando la cobertura por competencia vuelve a disminuir el número de especies la pregunta es un poco bueno vos hablaste mucho también del aumento de la diversidad funcional sobre todo en esta parte de cuando el glaciar va retrocediendo digamos cuando va aumentando la diversidad funcional directamente también aumenta la diversidad de especies porque la alfa digamos ustedes tienen algún otro aspecto ahí que pueda reforzar un poco esta idea digamos el aumento de la diversidad funcional acompañado del aumento de la diversidad de especies no sé si me hizo larga y capaz que sí o sea es súper buena pregunta y creo que es justo esa era una de las preguntas abiertas que yo dejaba que todavía tenemos mucho que explorar en gloria y que capaz este estudio de tu sesión primaria también nos ilustra cómo usar ese enfoque de formas de vida combinado con estrategias de dispersión polinización para entender qué está pasando porque o sea lo que nosotros estamos observando en Venezuela pero yo no sé si eso es replicable y por eso todavía tenemos muchas preguntas abiertas en los demás países es que las especies que están colonizando son pequeñas herbáceas muy buenas dispersoras de muy baja biomasa claro esas son las primeras que pueden llegar al sitio son las que crecen rápido que son buenas dispersoras son buenas colonizadoras entonces claro eso no no necesariamente afecta la riqueza pero no necesariamente afecta la cobertura en cambio si se te muere un arbusto en la parcelita la cobertura se colapsa entonces obviamente si es fundamental entender cuáles son las formas de vida que están presentes cuáles son sus estrategias de dispersión y cómo ambos efectos se combinan y cuáles son sus nichos térmicos etcétera pero yo creo que no solamente van a llegar primero las especies que tienen o sea también estamos observando que muchas son herbáceas de nichos térmicos amplios lo cual también tiene lógica si tienen nichos térmicos amplios son menos sensibles a temperaturas extremas bajas y tienen un rango de distribución altitudinal amplio pues van a ser de las primeras que llegan más arriba entonces yo creo que esa combinación del análisis de nichos térmicos por forma de vida nos puede ayudar mucho a entender y también con los síndromes de dispersión hasta ahora hemos hecho como análisis separados en la red de estrategias de dispersión de nichos térmicos y de formas de vida que está pendiente yo creo que cuando juntemos esos tres enfoques y veamos quiénes son las especies que se están yendo y quiénes son las especies que están llegando y si son las mismas en la puna que en el páramo y en la patagonia dicho vamos a entender un montón de cosas que ahorita yo no te sé responder pero que tenemos los datos para responder claro sí, sí, porque mostraste o sea fueron mostrando los dos digamos bueno, gracias buenísima muchas gracias Cecilia gracias Luis Daniel si alguien más quiere hacer alguna pregunta a Luis Daniel dejo abierto el espacio y si no te pregunto yo algo Luis Daniel que ya lo pusieron acá en el chat lo pregunto así rápidamente ya directamente yo en honor al tiempo y creo que lo podrías también contestar tú es de Viviana Zamboní que menciona que con su grupo de investigaciones tienen parcelas parecidas de monitoreo en el sur de Colombia en el departamento de Nariño ¿cómo es posible ser parte de la red? pregunta ella ok ahí vi también que había otra pregunta que era que tenía que ver con las exóticas voy a contestar las dos porque el tema de las exóticas me parece súper interesante y vamos a tener una charla de Aníbal Pauchare la semana que viene justo sobre invasoras en los Andes sobre la primera es contactando con nosotros ahí en la página web o Saskia nos puede poner el correo de Francisco Cuesta y el mío yo trabajo como facilitador de la red desde Condesan y Francisco es el coordinador científico de la red y empezar a conversar cómo instalar cómo apoyar en la instalación de las parcelas permanentes tanto apoyo técnico así hicimos con Chile Petra y su grupo nos contactó contactó a Francisco y ahora tenemos parcelas en Chile entonces simplemente es empezar la conversación con nosotros y tratar de invitarlos a la próxima reunión que tenemos pendiente de la red etcétera y sobre lo de las especies exóticas que preguntaba Valeria creo también es súper interesante yo les mostré que las exóticas son muy dominantes en la sucesión temprana en el piso del páramo andino y luego las estamos consiguiendo sin disturbio en las cumbres de gloria en Venezuela y en Colombia pero no tanto en los demás países es muy interesante que casi no hay invasora en el resto de las parcelas de monitoreo de gloria a escala continental no estoy tan seguro en el caso de Patagonia pero en el medio en la puna y eso yo no veo en los datos especies exóticas mientras que en Venezuela y Colombia en el caso de Venezuela de hecho rumens acetosela en las cumbres de 4.400 es la especie con más cobertura de todas lo cual es bien preocupante porque nosotros también hemos hecho estudios y vemos que además los cojines las rosetas y los arbustos actúan como facilitadores de estas exóticas es decir que hay especies nativas que ayudan a que invadan y cuando la densidad de exóticas como rumex es muy alta disminuye la diversidad local de nativas o sea que si tienen un impacto sobre la diversidad nativa entonces creo que ese es un tema bien interesante para explorar a nivel de la red Gloria donde hay y donde no y cuáles son los efectos y si van a ser de las especies que están aumentando en abundancia o no son todos temas abiertos de investigación listo muchísimas gracias Luis Daniel por tomar también esa última pregunta muchísimas gracias a todos los participantes tenemos aún un poquito de minutos y Jairo Pinto está con la mano arriba Jairo por favor adelante hola buenos días ¿me escuchan? sí ok Daniel Francisco muchísimas gracias por su charla me tomo el atrevimiento de aparecer en vivo pues porque quería saludar bueno mi nombre es Jairo Pinto yo soy director del herbario José Jerónimo Triana en Bogotá y bueno hace un tiempo seguimos el trabajo de Luis Daniel de Francisco y el de la red Gloria una pregunta muy puntual pues obviamente se hablaba de espacios muy terrestres pero hace tiempo venimos haciendo el seguimiento a condiciones acuáticas y pues mi pregunta va dirigida a lo siguiente que uno de los fenómenos que hemos visto pues que con los retiros glaciares en los últimos 30 años sobre todo digamoslo veamos distintas charlas de otros investigadores que hablaban que a la medida que se va retirando el glaciar han estado apareciendo esta serie de lagunas lagunitas charcas y pues bueno ya hay registrado en distintos escenarios en muchas conferencias hablan de eso y específicamente hubo una charla que nos llamó muchísimo la atención de un investigador del Perú que hablaba que ellos han estado rastreando el retiro de sus glaciares y sugería que gradualmente después de un espacio de tiempo ellos estaban viendo que empezaba a haber especies colonizadoras formando ciertas comunidades muy pioneros después de un tiempo eso sí no lo monitorearon mi pregunta es en el caso por ejemplo del seguimiento que ustedes vienen haciendo ya de no solo de trabajo directo de ustedes sino de rastreo histórico pues con datos de más de 100 años que me pareció supremamente interesante si ustedes han visto ya no necesariamente sensado pues que no hemos encontrado un solo estudio en donde sense esos cambios en el caso de comunidades acuáticas pero por lo menos que lo hayan visto en el terreno de que hay elementos pues que se han registrado como por ejemplo esas comunidades muy sencillas con isoetes o con inclusive con algas verdes cianobacterias y hay briofitas como como que pues normalmente están registrados en estos ambientes quisiera saber si ustedes han visto esos cambios en esos nuevos espacios lo digo pues uno pues porque con las migraciones altitudinales de tipos de vegetación pues estas algunas de estas especies están muy graves en las áreas más bajas y están también intentando migrar pero hay unas especies que son son endémicas son muy locales y que solo están en ciertos ambientes hay una preocupación pues porque con esas migraciones pueden estar desapareciendo entonces más dirigido hacia ese campo si han visto también cambios en las colonizaciones en estos nuevos ambientes acuáticos con la elevación del retiro de los glaciares gracias si no Jairo muchas gracias por la pregunta a ver o sea yo no conozco estudios en lagunas que han aparecido luego de la desaparición de los glaciares hay una tesista mía con Fermín Rada que creo que está conectada Jimena creo que está por ahí que hizo un estudio sobre ranúnculus como especie y como forma parches y como van cambiando esos parches en lagunas a diferente elevación en el páramo altoandino en Venezuela esa sí está disponible y por otro lado hay una cantidad de estudios interesantísimos sobre ríos quebradas glaciares con y sin influencia glacial en Ecuador con Sofí Cubí el grupo de Danglés del IRD y ellos han encontrado que de hecho en los ríos con influencia glacial cuando pierden la influencia glacial pierden especies endémicas especialistas de alta montaña que son especialistas de ríos glaciales entonces sí hay un impacto sobre las comunidades de macroinvertebrados bentónicos en ríos cuando pierden la influencia glacial se pierden las especies especialistas cambia la composición de grupos funcionales de la macrofauna bentónica pero conozco más los estudios en ríos que en lagunas posglaciares Muchas gracias creo que hay todo un espacio para poder hacer hacer investigaciones en ese tema Sí, es un tema muy abierto en el caso de glacial nosotros sí estamos estudiando como decía Francisco la microbiota edáfica usando metabarcoding pero son resultados que todavía no han salido en las diferentes zonas de retroceso glacial y creo que ese es otro tema clave la diversidad funcional y de especies de la microbiota del suelo y cómo responde a estos procesos de cambio como mencionó Francisco es un tema clave Muchísimas gracias por tu respuesta y si en el momento censan, revisan y sohetes de alta montaña que estamos trabajando desde el herbario pues con el mayor de los gustos pues podríamos colaborarles y apoyarles interesantísimo gracias muchas gracias Jairo muchas gracias Liz Daniel cerramos aquí este espacio no sin antes agradecer a nuestros dos conferencistas de hoy muchísimas gracias Francisco y Liz Daniel por haber aceptado esta invitación ha sido realmente un gusto y un honor tenerlos aquí y muchas gracias nuevamente a nuestra audiencia por acompañarnos durante dos horas prácticamente de espacio para escuchar sobre cómo avanzan estas investigaciones y para tener también un rico intercambio con nuestros conferencistas los invitamos al día de la conferencia de mañana tenemos también dos conferencistas a Ricardo Grau y a Alejandro Brown mañana estaremos hablando sobre transiciones de uso en el gradiente altitudinal y también en el monitoreo en proyectos de paisajes productivos en el noroeste argentino experiencias también súper interesantes para continuar con esta esta rica conversación que no para aquí mañana entonces nos vemos en el mismo horario en el mismo enlace y recuerden les he compartido el enlace de nuestro sitio web allí está congregada toda la información desde las presentaciones de los ponentes hasta links a los recursos adicionales a los artículos científicos que se están mencionando en estas charlas y también a las charlas grabadas que las vamos subiendo día a día conforme vamos avanzando nuevamente gracias y pues nos vemos mañana mismo canal gracias por la paciencia chao chao y y y